Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania dice estar resistiendo en el Donbass e infligiendo bajas significativas a Rusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia continúa remitiendo y ha comprometido todas sus reservas disponibles en Lunghask, en la región oriental del Donbass, en Ucrania, donde se están produciendo duras batallas con las fuerzas de Ucrania que resisten y dicen estar infligiendo bajas significativas. Mientras tanto, urgen a los civiles en el este de Ucrania a abandonar la región de Donbass a medida que se recrudecen los combates y el presidente Zelensky pide defensas aéreas a Occidente. Ucrania dice que está resistiendo en Donbass. Ucrania dice que sus militares están oponiendo una feroz resistencia a las fuerzas rusas que intentan avanzar por la región oriental de Donbass, infligiendo importantes pérdidas a los ejércitos de Moscú. Contenemos al enemigo en la frontera de la región de Luhask y la región de Donetsk. Los ocupantes están sufriendo bajas significativas como ellos mismos admiten, dijo el jefe de la administración militar de la región Luhask. Cada día los rusos reciben la orden de seguir avanzando, pero no siempre la cumplen porque las pérdidas de personal son muy importantes. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Solo durante el asalto de Luhask, el enemigo perdió miles de combatientes y hay heridos. Si tienen más fuerzas y medios, pero el ejército ucraniano está mejor preparado y motivado. El Ministerio de Defensa de Rusia no informa regularmente del número de cesos y heridos entre sus fuerzas y no se pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Haidai sobre las bajas rusas. Esto es Noticias al Día. Lo que aseguran en el ejército ucraniano es que decidieron perder esta batalla para poder prepararse para ganar la guerra. Y entonces vemos que efectivamente el ejército ruso logró hacerse prácticamente ya con todo el control de la región de Luhansk. Es la que se encuentra aquí en el lado norte del Donbass. Después de que se hicieran con el control no solamente de Severodonetsk hace unos días, sino también ahora de Lysychansk, la ciudad gemela. Entonces esto ha llevado a Vladimir Putin a felicitar a sus tropas, inclusive a dar días libres a los soldados que participaron en la conquista de Lysychansk. Y lo que ahora aseguran en Ucrania es que está preparándose el ejército ruso, que cuenta con muchas más piezas de artillería, dicen ellos en Ucrania, con muchos más soldados para hacerse también con el control de toda la región de Donetsk, que está en el sur del Donbass. Entonces dicen que están preparándose para llevar a cabo ahí una ofensiva a gran escala. Lo que dice Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es que decidió al final retirarse de Lysychansk para de esta manera impedir que hubiera una verdadera cifra enorme de muertes en su ejército, simplemente para salvar vidas. Entonces también dice Volodymyr Zelensky, que igual que en el pasado pudieron rehacerse con el control de zonas en Kiev, en Kharkiv, también en Kherson, él espera que ocurra lo mismo en el futuro en el Donbass, aquí en la zona ahora conquistada por los rusos. Todo esto cuando vemos que también de su parte en Rusia denuncian lo que serían, dicen, bombardeos contra zonas civiles en el interior de la propia Rusia. Aseguran que tres misiles fueron lanzados por Ucrania contra la zona de Belgorod, causando ahí tres muertes. También dicen que fueron lanzados dos aviones no tripulados cargados de explosivos contra la ciudad de Kursk y todo esto, eso sí, no es ni confirmado ni negado por las fuerzas ucranianas que ya varias veces fueron acusadas de Rusia de llevar a cabo algo así, pero ellos hasta ahora nunca han reconocido haberlo hecho. Pues tras la toma de control por parte de Rusia del último bastión de la institución ucraniana en el Lugansk, la ciudad de Lysitschank, el mensaje de Ucrania es claro y se puede resumir como ha hecho esta tarde uno de los portavoces de Ucranayés. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Una guerra que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que su país ganará. Eso sí, dice y admite que eso llevará mucho tiempo y también muchas bajas civiles y militares. Eso sí, avisa que también Rusia está sufriendo muchísimas bajas de sus tropas que invadieron su país. Una guerra dice que ganará también cuando reciban y puedan usar de forma masiva todo el arsenal de ahorro cáncer de quien le prometió Occidente. Mientras tanto, el presidente Putin ha elogiado los efectivos en el Lugansk y les ha pedido seguir la ofensiva, continuar los planes como estaban marcados para tomar el control de Donbass, la euforia rusa y ha ido incluso al espacio. Tres cosmonautas han ondeado las banderas de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk en la Estación Espacial Internacional. Tres cosmonautos, por supuesto, rusos. Y si bajamos a la Tierra, Trastrychichang es ahora mismo la zona de Slovyank el objetivo de los bombardeos rusos. Según Ucrania, a últimas horas, seis muertos debido a los ataques rusos en esa zona de Donetsk. Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Defensa Ruso, Igor Konechenkov, denuncia un ataque ucraniano contra la ciudad rusa fronteriza de Bergorod, que ha causado tres muertos. Y a todo esto, como tú decías, la conferencia de reconstrucción que arranca hoy, una jornada más de la invasión, una conferencia que ha sido recibida de forma elogiosa, pero también con mucha preocupación y mucha expectación por el presidente Zelensky, que decía lo siguiente. Escuchémosle. La reconstrucción de Ucrania no es un proyecto local, no es un proyecto de una nación, sino una tarea común de todo el mundo democrático, de todos los países que pueden decir que son civilizados. Reconstruir Ucrania significa restaurar los principios de la vida, restaurar el espacio para la vida y restaurar lo que hace a las personas humanas. Por supuesto, significa construcción a gran escala. Por supuesto, significa financiación e inversión colosal. Por supuesto, significa un nivel completamente nuevo de seguridad para nuestro país, que seguirá viviendo junto a Rusia. Según Denis Miel, que es el primer ministro de Ucrania, la reconstrucción de su país en esta jornada, en esta conferencia, que es, diríamos, el primer día de la posguerra en el futuro, pues según él, como tú decías, requerirá la cifra estimada de 750.000 millones de dólares. Un reto enorme para los 38 países y 14 organismos internacionales reunidos hoy en la ciudad suiza de Lugano. Y también una necesidad imprescindible, necesaria, muy importante para el pueblo ucraniano después de que acabe la invasión, si se acaba en los próximos meses. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.